Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Soledad Amparán. Voy a cantar Ya lo sé, que tú te vas, de Juan Gabriel. Ya te vas de mía, te juro mi vida, que pensando en lo nuestro, me pasé la noche casi sin dormir. Ya lo sé, que tú te vas, que quizás no volverás, que muy tristes hoy serán mis mañanas. Si te vas, ¿hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé, será una eternidad. Creo que te voy a perder, ya lo sé, mi amor. Que te vas, te vas, que ha llegado la hora de decirnos adiós. Te deseo buena suerte, hasta nunca mi amor. Adiós amor, adiós amor, adiós amor. Te deseo buena suerte, hasta nunca mi amor. Adiós amor, adiós amor. Adiós amor, adiós amor, adiós mi amor. Adiós amor, adiós amor. Adiós amor, adiós. Adiós amor, adiós amor. Gracias.